¡Adiós! 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 ¡Que usted y yo formemos parte en este tiempo para darle toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento y todos los créditos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hace doce años! El 20 de julio del 2010, al Señor le plació involucrarnos a su servicio en el área pastoral. Lo hemos entendido, venimos a servirle, a adorarle, a ponderarle, a aloarle. Y le doy gracias a Dios, por todos los presentes y todos los ausentes de hace 12 años a la fecha. Y puedo decir, son cientos de personas, unos están en el ministerio, otras congregaciones sirviendo al Señor, amados de nuestro corazón. Otros, pues no están en el ministerio, pero lo van a seguir estando, porque están en nuestras oraciones. Y cada vez que nos topamos, algún amado hermano de los que empezaron con nosotros, pues los gozamos y les abrazamos. Y pues les hacemos sentir como familia, porque eso es lo que son, amén. Eso es lo que son. Usted nunca va a ver que nosotros como siervos de Dios, a su servicio, hablemos más de un hijo ministerial. Sea cual sea la situación por cual se ausentó de la iglesia. Nunca. Siempre como familia, siempre como amados. Al grado de que ha habido familias que se han ido como cuatro veces y vuelven. Y nos volvemos a recibir con los brazos abiertos. Yo rey lo da al Señor por ustedes, mis amados, que forman parte de este ministerio. Amén. Iglesia Jesús viene pronto, Iglesia remanente, Iglesia el taller del maestro. Obras que Dios nos ha entregado para aprender juntamente con todos los que se involucren en esas obras. Amén. Amén. Así que estoy muy gozoso, créanlo, amén. Ha habido oposición, sí ha habido mucha oposición, amén. Gloria a Dios. Pero, sabemos distinguir, cuando las cosas son de Dios, aún se ponga el mar enfrente, que el Señor no lo parte en dos y pasamos. Amén. 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 Y si no lo parte en dos, nos va a hacer que caminemos sobre el mar. Aleluya. Amén. Así es Dios, así es nuestro Dios, amén. Amén. No es tan importante, créanlo, este es el aniversario más importante, ¿por qué? Porque es el número doce. No le meditan los otros aniversarios, desde el primer aniversario, segundo aniversario y así a la fecha. Pero el número doce es el número del gobierno de Dios. Amén. A Dios le ha placido que hoy estemos aquí para darle, amén, una exaltación gloriosa. Déjese llevar por la alabanza, amén, que estos ministros de Dios, amén, le van a dar. Y nosotros nos vamos a involucrar para exaltar al Rey de Reyes, amén. Amén. Hoy gracias a Dios por sus vidas, por todas las bendiciones que yo sé que sus corazones tienen para con nosotros como familia pastoral, amén. Hoy gracias a Dios por sus casas naturales, amén. Hoy gracias a Dios por sus vidas, mis amados. Amén. En el nombre de Jesús, y le doy un reino al Señor por todos aquellos que de aquí, de nuestro municipio, nos han bendecido. Por una llamada, algún mensaje, amén. Aquellos que del interior de la República Mexicana, aquellos que fuera de nuestro México, amén. Mis amados hermanos de Argentina, de Chile, de Barranquilla, Colombia, de España, y parte de ciudades de Estados Unidos, gracias. Muchas gracias, porque, amén, Dios ha extendido en estos 12 años, ha extendido las estacas del ministerio, del cual usted y yo formamos parte. El ministerio de Cristo, Jesús, Señor y Salvador. ¡Aplausos! 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 Así que, vuelvo a repetir, y baja la redundancia, honra y llora al Señor, por los que, recuerdo aquella primer familia, familia Godoy, hace 12 años. Adora a Dios, amén, con sus vidas, y, ahora, con los que ahorita, se siguen involucrando, amén. Porque estén, Jesús viene pronto, en el taller del maestro, en la amante, solo recordemos algo, somos la familia de Dios. ¡Amén! No tenemos derecho de pertenencia, a Él le pertenecemos todos. Solo a Él, amén. Y también le doy gracias a Dios, por aquellos que se nos graduaron. ¡Amén! Aquellos que están alabando y glorificando al Rey de la Gloria, ahí, en el tiempo real, amado. ¡Amén! Aquellos que pudieran haber estado aquí, pero dijeron, no, no, acá los esperamos, amén. Así que, si queremos volver a verlos, hay que perseverar hasta el fin, hasta el fin de la gloria de Jesús, amén. Así que, con la ayuda del Señor, muchas gracias a Dios por sus vidas, amén, creado, y esto es muy importante para mi vida, para la vida de esposa, muy importante para mi vida, amén. Porque, sin merecer, el Señor, me ha dado una familia ministerial, amén, gloriosa, que son ustedes, son un regalo de Dios para mi vida, hermano. ¡Gloria de mi vida! Son un regalo de Dios para mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Y del cual, amén, pues Dios siempre nos va a seguir sorprendiendo. Prepárense, familias, Dios nos va a seguir sorprendiendo. ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! Y si usted está haciendo acto de presencia, que ya me voy aquí, porque también es importante para usted, que se siente parte de, que se siente parte de, que se siente parte de, que lo que siente, es para todos nosotros, ser. ¡Gloria de Dios! Juntamente con la presencia del Padre, otro año más, amén. Otro año más, donde ha habido nuevas luchas, victorias también, amén. Ha habido de todo, pero aquí seguimos, aquí estamos, amén. Y muy agradecida con Dios, amén, por que los pastores de Jesús viene pronto, nos hayan abierto las puertas de su casa, de su iglesia, para venirnos a celebrar, amén. 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 El Padre es diaria, las batallas son diarias también, pero sabemos en quién confiamos, sabemos en quién descansamos, sabemos en quién esperamos, y sabemos que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. 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 se nos hizo la invitación para celebrar el taller del maestro, yo vine bien cargada pero salí como nueva, le entregué tomar pares, como cada reunión de culto, cada unidad que tenemos todos en cada uno de su iglesia así hoy vamos a salir, hoy no es la excepción, hoy estamos en fiesta hoy estamos con el corazón agradecido, decirle al Padre gracias Señor, gracias porque hasta el día de hoy me ha sustentado gracias Señor porque hasta el día de hoy me ha asegurado a seguir adelante no, no, el es fallecido y tal vez muchas veces ha entrado desánimo pero aquí estamos, amén porque sin Él nada podemos hacer porque sin Él estamos perdidos, porque allá afuera amén, tal vez no estaríamos en otros momentos aquí amén, así que hemos escondido la mejor parte, estamos en el lugar donde debemos de estar donde mi Padre nos ha puesto, donde nos ha acercado, amén, así que regocijémonos que nuestro corazón esté alegre, que estemos alegres también juntamente con el taller del maestro se gozó con nosotros porque así vamos a estar gozándonos por remanerse con Jesús viene pronto, otro año más otro aniversario más y todos juntos y un ánimo con la comunidad y poca gente tal vez ahorita va a llegar a México vamos a estar los que tenemos que estar así que así que así que cada uno es un gran bendito a los de la alabanza que cada noche se estuvieron ensayando con patria que era de trabajar o de encarrelado se van a trabajar en la gente de la pero hasta esta momento porque Dios es justo desde que todo se ha morido Dios ha acomodado los tiempos Dios ha manifestado en el corazón que verdaderamente le quiere servir no porque estemos en una iglesia no todos queremos muchas veces que aquí amén pero yo veo por decir en estos jóvenes amén que le quieren sentir al Señor que también también se cansa también tienen sus luchas pero aquí están son jóvenes todos son jóvenes menos rayos que ya es un Señor amén y aún no se dio con su parcita aquí están amén nunca nunca siguen faltando yo tengo mucho que agradecer por mis jóvenes a mí sobre todo ellos ya lo saben y los que ya nos conocen desde que entró ayer de paese y hemos convivido saben que mi agradecimiento para comprar la ilusión es grande a mí y para con Dios cuando se dedica por sus vidas también entonces les agradezco a todos ustedes a la hermana Lidia que aquí está en el trabajo corriendo ahí viene en el hombre de Jesús aunque el carro que nos traje les convirtieron como soy dos cuadras allá los dejo pero hay bien imaginando amén gloria a Dios entonces aquí es donde una vez más vemos cuando verdaderamente le queremos servir a Dios no venimos no venimos a perder el tiempo no venimos a contagiar si estamos de malas si estamos contentos no venimos a servir a un Dios que nos sacó de lodos en el gozo que nos sacó desde la tristeza que nos sacó y nos está sacando de los problemas así que vamos a gozarnos hermanos hay mucho mucho que agradecer los benditos con todo mi corazón y acuérdense que lo mejor es favor venir en el nombre de Jesús ¿no es? Jesús bienvenido aparece en el hogar Jesús Cristo bienvenido a ese en el hogar padre con mi potente de gracia y amor bienvenido a ese en el hogar de gracia de gracia Cristo santo bienvenido a ese en el hogar Jesús Cristo bienvenido a ese en el hogar de gracia y amor y poder de gracia de gracia y amor bienvenido a ese lugar bienvenido Espíritu de Dios la gloria sólo a ti Señor bienvenido Espíritu de Dios por Dios y orones a tus bienvenido Espíritu de Dios damos gloria sólo a mi Señor bienvenido Espíritu de Dios por Dios y orones a tus bienvenido bienvenido Espíritu de Dios y orones a tus Señor bienvenido bienvenido Espíritu de Dios hoy bendimos coronas a tus pies bienvenido Espíritu de Dios damos gloria sólo a ti Señor bienvenido Espíritu de Dios hoy bendimos coronas a tus bienvenido Espíritu de Dios y orones a tus Espíritu de Dios y orones a tus malas y orones malas Espíritu Santo bienvenido a ese lugar Espíritu de Dios a ese lugar para un motivo que ven de gracia y amor bienvenido a tu casado bienvenido Espíritu de Dios damos gloria sólo a ti Señor bienvenido bienvenido Espíritu de Dios hoy bendimos corazones a tus bienvenido Espíritu de Dios damos gloria sólo a ti Señor bienvenido Espíritu de Dios hoy bendimos corazones a tus bienvenido bendimos s y bendimos a tus bajones y apropiando ¡Vamos a seguir adelante! 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 con Dios uno, un cuerpo, donde él es el centro, donde él es la cabeza, donde él está por sobre todo, donde él está gobernando, donde él está reinando, así que hoy el Señor y el Espíritu de Dios te invita a iglesia, súmate al cuerpo, súmate a la iglesia, súmate al reino, porque ahí encontrarás el gobierno perfecto de Dios, en el nombre de Jesús. Y no puedo seguir, me pide, ahí es para su parte, me pide, me pide. Y no puedo seguir, me pide, ahí es para su parte, me pide. Y no puedo seguir, me pide. Y no puedo seguir, me pide, ahí es para su parte, me pide. Y no puedo seguir, me pide, ahí es para su parte, me pide. Y no puedo seguir, me pide. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos a alcanzar al padre, Julio! ¿Aleluya? Una hermosa sonrisa, tu vecino deukka al illusions! Cuando él nos habla el Señor que nos está invitando a su casa a entrar por sus átrios con acciones de gracias y hoy estamos entrando por sus puertas por sus átrios con acciones de gracias, dando gloria dando honra y dando todo el reconocimiento a Dios por estos años que nos han permitido servirle, amén y que nos nunca, nunca nos ha desamparado y en todo hemos visto su mano poderosa, ¿cuántos dicen amén? así que vamos a seguir gozándonos porque es un día de fiesta ¿cuántos dicen amén? aquí hay libertad de Cianari de Cianari Tumile El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A todo el cálculo de la vida Toma la adoración Para todas las naciones No creemos Que los hijos son los que van a Que hoy los tenemos De un sol Para que vamos Para que vamos Que los hijos son los que van a Que los hijos son los que van a La libertad Por los sueños que van a Porque la oscuridad No se puede quedar En los lugares En el sol Viviría Que los hijos son los que van a 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 Porque la oscuridad No se puede quedar En el lugar En el lugar En el lugar Viviría Después de los importante Del sol En el lugar En los lugares En el lugar En el lugar En el lugar Y En el lugar En el lugar El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!